Otra. Otra, otra. Con eso que te di. Eso. Wow. Esa es la verdadera iglesia. Yo siempre que yo no tenía la palabra de Dios o la Biblia de punta a punta y subir a un púlpito a recitarlo. Bueno, y en mi hogar como vivo. Exactamente. ¿La relación con mis hijos? Híjole, sí, 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 sí. ¿Con el vecino? Sí. ¿Con el compañero de trabajo? Sí. ¿Verdad? Wow, sí. Uno pasa. Hay que muchas veces nos vanagloriamos de lo que sabemos de la Biblia, pero no de lo que practicamos. Ay, 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 wow. Sí, sí. La fe sin obras, como dicen. Sí. ¿Voy a pagar los 24 y los demás no es? La fe sin obra es muerta. Es muerta. Exactamente. Sí, sí. Dice, no, fíjese que yo me asombré cuando leí en el Primera de Corintios, capítulo 11, creo que la del amor, ¿verdad? O diez por ahí. Dice que te pueden quemar, dice, en la plaza, según que por amor a los pobres, pero si no tuviste amor, de nada te sirve. Y dije yo, ¿cómo está ese anuncio? ¿Y sabe cómo lo entendí? Cuando le pregunté a un guerrillero, le dije, ¿y vos andás aquí por amor, le dije? ¿O por qué, le dije? No, me dijo, yo ando aquí, me dijo, ¿por qué me quiero quebrar a uno? Me dijo, que se quebra mi hermano. Cree que le podía servir eso de que la justicia y que el amor a él. Sí. ¿Adelante, señor? No le servía de nada. Paz, uy, perdón. Es delicado, es delicado, la verdad. Es delicado. Sí, 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 sí. Y hay que saber entender también. Y eso solo con la ayuda del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Qué es la gente que es sencilla? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que cuando le pegan aquí hay que ponerle otro. ¿Cómo ve ese punto usted, don Francisco? Porque yo lo veo así, fíjese. Yo lo veo literal. Es que él lo hizo, pues. ¿Qué más ejemplo? ¿Qué más ejemplo? Él no tenía una escuadra, él tenía todo el poder. Dijo, si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera enviado siete legiones. ¿Puedo poner aquí ese? ¿Siete? Doce, doce, parece que dijo, no sé cuántas legiones. Ahora, ahora bien, hay que aclarar. Y yo pienso que eso es lo que iba a decir usted. El judío dice que si vienen a matarte, mátelo usted primero. Ahí está la aclaración. Yo pienso que eso iba a decir usted también. ¿Verdad? Ahí estamos de acuerdo. Porque ahí dice la Biblia, no matarás. Pero si vienen a matarte, y el que te va a matar es un borracho, es un bandido, mátelo. Todo el derecho. Todo el derecho. Pero mi suegro, una vez se enojó conmigo, fíjese. Y yo le di a él el permiso. Le dije, si yo estoy en algo mal, le dije, ahorita traiga la escuadra. Y aquí le dije, aquí peguen. Pero y él no tenía nada porque él reconoció al final de que yo llegué una tarde un poquito tomado. Yo cometí el error. Sí, y yo le dije, cuando yo andaba allá, que no estaba tomado. Le dije, vengo a pedirle disculpas. Vengo a pedirle disculpas, le digo. No por lo que hablamos, le dije. No por lo que le dije. Porque lo que le dije era cierto. Que él no había guardado su palabra. Vengo a pedirle disculpas, le dije, porque vine un poquito. Que me había tomado una cerveza. Y no tenía que haber venido así.